¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas? Yo soy Nizaz que os doy la bienvenida a una nueva información de Pokémon Soy Lua. Sí, chicos, hoy mismo, porque supongo que estaré subiendo esto el mismo día del lanzamiento de la noticia o de, como queráis llamarlo, es un nuevo trailer, es un nuevo vídeo que ha sacado Nintendo ahora mismo a las 3. O sea, para mí ahora mismo son las 3 y media, acabo de llegar a casa, de hacer un mogollón de cosas y el caso es que, bueno, sabía que iba a estar esta noticia, así que vamos a verla. Sin más, espero que traigan información guay. No me gustaría de momento, la verdad es que no me molaría mucho que trajeran evoluciones de iniciales ni nada parecido porque, a ver, tengo hype por saberlo, por supuesto, pero también quiero algo de sorpresa de cara al juego. Yo cuando me compre el juego, no quiero saber todo absolutamente de todo el juego porque en verdad tampoco, yo creo que perdería muchísima gracia, ¿no? Así que, nada, chicos, sin más, vamos a ver el vídeo. Así que, allá vamos. Bueno, chicos, dentro vídeo en 3, 2, 1, a ver qué nos han traído en esta ocasión. Vamos a ver aquí un poquito de volumen bajito, que si no luego flipamos. Y vale, Solgaleo. ¿Se llama Solgaleo? En inglés. Espero que sea solo en inglés eso, ¿eh? Si me imagino, te voy a acercar un poco el micro que quiero, pero tengo un poco lejos. Solgaleo es una pasada, la verdad, es que como diseño, no sé, no sé, no sé, no puede verle, però, dios, 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 que épico, dornador. Solo de ser su movimiento especial, supongo, Y aquí está Luna Hala, habilidades Shadow Sien, no sé, supongo que serán habilidades exclusivas de los legendarios, si no ponen es por algo, está guay, pero es que este Pokémon sigue siendo llevando la atención, sí, vale, de momento, boom, 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 no he entendido ese ataque, la verdad, adiós, engar, venga, chaito, vale, esto es la región, wow, fijaros en el fondo, creo que se muestra que hay varias islas, menos de las que esperaba la verdad, pero bueno, aquí están los diseños, esto ya lo pudimos ver en el trailer en japonés, y el profesor Kukui, Kukui, espero que sea en inglés o que sea en otro, ¿es una chica? Au, este debe de ser nuestro amigo loco, o sea, como le ponga un platino aproximadamente parecido, una nueva forma de Rotom, ¿Rotom? ¿Qué es eso? ¿Es una tostadora? ¿Es una puta tostadora o es lo que me apareció a mí? ¡Wa! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, ¿qué os parece? La verdad es que a mí, por lo menos, un tanto extraño, tampoco sabría deciros muy bien, o sea, hemos visto a los legendarios, hemos visto bastantes cositas, vamos a ir viéndolas de una en una, porque hemos visto bastantes cositas. En primer lugar, tenemos a Solgaleo, Solgaleo, tengo aquí una chuleta por si acaso no lo estáis viendo, mirad, es una super chuleta, Solgaleo que me ha sorprendido bastante porque es de los tipos, de los tipios no, de los tipos psíquico a cero, o sea, psíquico a cero, a mí me pegaba algo rollo a lo mejor fuego psíquico, pero, o psíquico fuego, me da igual, pero psíquico a cero, eso es algo que no he visto muy claro, la verdad, pero en fin, me ha sorprendido y bueno, tampoco pasa nada, no le queda mal dentro de lo que cabe. Tiene la habilidad Full Metal Body, que es como un cuerpo metálico entero o algo así, o sea, sería la traducción, que supongo que será una habilidad suya exclusiva, no me matéis si no es así o si ya ha existido en algún momento esa habilidad porque no soy ningún experto, y también como movimiento exclusivo, y esto sí que sí es exclusivo y lo sé, fijo, vamos, que es Sunsteel Strike, que sería como algo de Sol, Acero o Golpe, qué narices, estamos hablando de que es Sun y Steel, o sea, Sun y Steel implica que son dos tipos, o sea, puede que sea un ataque de doble tipo como tuvimos en aquel momento con Haulucha en la generación anterior, no sé, puede ser, espero que sí, podría estar bastante curioso, la verdad, que implementaran eso como algo un poco más habitual. Luego tenemos a Luna Ala, Luna Ala que es Lunala, o sea, no es Luna Ala, es Lunala, como habréis visto, como estaréis viendo por aquí, si estáis viendo fragmentos del tráiler o capturas del tráiler, y la verdad es que bastante curioso, o sea, tipo psíquico, fantasma, sí señores, tiene tipo fantasma, vamos, Neytash está ahí a tope. Bueno, la habilidad es Shadow Shield, que no tengo ni idea de qué significa ni sé lo que podría ser que hiciera, y como movimiento tiene Moongeist, Moongeist, Beam, o sea, rayo lunar o algo así, no sé, la verdad es que no sé muy bien si se traduciría así en un principio, no, rayo lunar o algo similar. Y bueno, hasta aquí estos dos Pokémon, que son los legendarios, habíamos visto antes lo que eran los Pokémon como tal, pero ahora los tenemos un poquito más detallados. Luego hemos visto también a Lola, o sea, hemos visto a Lola como mirado desde arriba, ¿no?, con un foco, con un plano, pues eso, como si se viera desde arriba, y hemos visto que hay cuatro islas, que son bastante parecidas, hay volcanes en todas ellas, creo, no sé si hay una en la que no, lo estaréis viendo por aquí de todos modos en pantalla, en pequeñito, y la verdad es que... no te mueras, Neytash, la verdad es que me parece bastante curioso, espero que no se queden cortas, o sea, espero que no sea una región pequeña, yo espero que tenga abundancia, ¿no?, que buena cantidad de rutas, algo que pueda hacer un juego emocionante y largo, sobre todo quiero un juego largo. Y también tenemos al profesor, hemos visto al profesor, que ya habíamos visto antes, que se llama Kukui, por favor, no te llames Kukui en España, por favor, por favor, por favor, es un nombre horrible, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero desde luego no me gusta nada el nombre, y bueno, nos dice lo siguiente, Lola es una región formada por diversas islas y estará repleta de Pokémon raro, es lo que viene diciendo a grosso modo, y bueno, yo creo que es bastante acertada a la traducción que he hecho así, deprisa y corriendo. Bueno, luego hemos visto a Lili, que dicen que es alguien misterioso, es una misteriosa ayudante del profesor, y la verdad es que, no sé, tampoco le veo tan misteriosa, le veo como la típica ayudante de profesor que le ha habido en varios juegos, tuvimos a Maya, por ejemplo, no sé, ha habido más ayudantes de profesores, y bueno, está también Hau, que le llaman literalmente nuevo amigo, es el nuevo amigo del juego. Amigo, chicos, es un amigo lo que queremos, yo quiero un rival, chicos, yo quiero un rival como lo fue Gery en su momento, como lo fue Blue o como le queráis llamar vosotros, para mí es Gery porque no se vi el anime y se quedó con Gery para toda la vida. Y luego, por último, la noticia rara, por así decirlo, noticia, el nuevo Pokémon, si se le puede llamar así, es una nueva forma de Rotom, ese Rotom lo estáis viendo por aquí en pantalla, desde luego, no sé qué mensajeís vosotros, pero a mí me parece una tostadora, por favor, decidme que eso no es una tostadora, no dicen nada de lo que sea, pero yo vi una tostadora y la verdad es que me parece curioso, podrían haber implementado una nueva evolución de Eevee o lo que hubieran querido, pero no, ¿un Rotom? Una nueva forma de Rotom, no pensé en ningún momento que se les fuera a ocurrir algo así, tiene pinta de, creo que no lo ha puesto, pero tiene pinta de tipo fuego, es que diría tipo fuego, pero es que tampoco, porque no sé, creo que ya existe un Rotom tipo fuego, ¿no? El horno, sí, el Rotom Heat, entonces no sé, la verdad es que es algo curioso, podéis dejar en los comentarios lo que opináis de todas estas cosas que he ido poniendo, y nada, esto es mi análisis, un análisis a grandes rasgos, por así decirlo, y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que le deis un like, que lo compartáis para que lo vea todo el mundo, para que vean mi opinión y para que vean lo que yo creo, lo que yo he visto, lo que yo he interpretado en este trailer nuevo que ha sacado nuestro querido Pokémon Company, o como se llame el canal, que ahora mismo no lo recuerdo, y nada, eso es todo, en fin, espero que os haya gustado, como ya os he dicho, que le deis un like, que lo compartáis con vuestros amigos, y venga, un saludo y... ¡Adiós, mis fantasmitas! ¡Ja, ja, ja, ja!